Ante el anuncio formulado por el fiscal del estado Juan Lanchipa de iniciar las investigaciones penalmente a la expresidenta Yanine Áñez por supuestas reuniones con el presidente de la República Federal de Brasil, Jair Bolsonaro, utilizando para ello el avión presidencial, el equipo jurídico de la exmandataria señala lo siguiente. Ha solicitado que la defensa exprese enfáticamente que jamás sostuvo una reunión con el señor Jair Bolsonaro y menos utilizado el avión presidencial para generar acciones que atenten a la seguridad interna de nuestro estado y ello ni antes ni durante su periodo de mandato presidencial. Es supuestamente una diplomática boliviana que no se sabe su nombre, que no se sabe dónde está, que teóricamente se comunica con el periodista argentino para decirle que vio un video en YouTube, un video en YouTube donde presuntamente el presidente Bolsonaro habría señalado que conoce personalmente a la expresidenta Yanine Áñez y habría sostenido reuniones secretas. Ante el cuestionante origen de la información, la defensa asume que estas nuevas investigaciones anunciadas en contra de la expresidenta Áñez sencillamente tendrían por objeto generar elementos para asegurar su condena por un supuesto golpe de estado y que en más de 10 meses del proceso no ha sido demostrado. Efectivamente la vulneración de derechos, tal vez no de forma interna, pero tengan por seguro que de forma externa está siendo observado y que efectivamente va a cargar una gran responsabilidad contra las autoridades que han intervenido y que han cumplido estas ilegalidades.